bienvenidos a otro vídeo más de las de ioner muchacho por fin llegó la confirmación yo les había dicho que esa foto que andaba dando vuelta de un aerodeslizador era un total fail no era no era y no era falsa la imagen pero si era un fan art que había mandado un fan obviamente hace como 89 meses a la gente de que fir la gente que fir siempre hace concursos para que vuelvan de fotos le mandes artes y ellos si lo consiguieran bueno lo publican pero solamente era eso solamente era un fan art no era algo oficial del juego como había subido nuestro amigo macho espartano diciendo que posiblemente esa sería la lancha posiblemente ese sería el aerodeslizador y que iba a costar un montón todavía no sabemos nada todavía no sabemos cuánto va a costar ojalá que no sea muy cara pero realmente chicos este bote se ve espectacular qué bueno que se ve el bote survivor sobreviviente la semana pasada os ofrecimos para resolver nuestro acertijo y adivinar de qué tipo de vehículo adivinar qué tipo de vehículo va a ser el próximo a aparecer en el juego se te han ocurrido varias opciones finas bueno varias opciones probables los argumentos a favor de un caballo y un tren tienen sentido sin embargo el juego te dio la mejor pista con el nuevo con el nuevo lugar en el mapa ese que descubrimos cuando terminamos de descubrir a eva una vez que liberamos a eva una vez que descubrimos todos los lugares de eva ya nos dio un mapa que está arriba al lado del búnker bravo donde vamos necesitamos barcos que abrirá nuevos horizontes y ahí tenemos la foto de la lancha chicos la foto de la foto de la buena se ve muy pero muy linda y lo que tiene de bueno es que si ustedes toman en cuenta el tamaño de la moto o el tamaño del todo terreno es más o menos un intermedio es un intermedio entre la moto y el todo terreno porque digo un intermedio porque mientras más peque sea mientras más pequeño sea menos materiales vamos a necesitar ojalá ojalá yo sinceramente yo sinceramente espero no te digo que sea que tengamos que poner 20 troncos de 20 troncos de pino y 20 tornillos pero por lo menos que sea un poquitito más accesible a mucha gente que si vos sos nivel 60 nivel 50 igualmente puedas conseguir estas cuestiones incluso me animaría a decir que si no tenés la moto ojalá te den la opción de conseguir esto porque si no si pones algo nuevo pero la gente no puede acceder es lo mismo que no pongas nada más o menos así sería la cuestión en cambio si vos metes algo nuevo como esto porque había mucha gente que estaba pidiendo una zona permanente y había mucha gente también que estaba pidiendo un nuevo vehículo si vos pones esto que si hay totalmente inalcanzable va a ser totalmente de gusto porque la gente igualmente va a decir para qué quiero un vehículo nuevo si necesito 500 bombonas de gas si necesito 500 transmisiones que solamente salen en la gasolinera gastando 4000 chapas por una sola transmisión así que ojalá que sea bastante accesible ojalá que lo podamos conseguir de una manera medianamente accesible las placas de acero se pueden conseguir el roble se puede conseguir hay que tener la moto por eso digo que ojalá ojalá que no sea tan elevado el precio y que no sea tan elevado el rango pero ojalá que nos den cosas que salgan en la comisaría cosas que salgan en las oleadas de la comisaría cosas que salgan en el boom en el cofre rojo del búnker alfa que salga en la comisaría y dale con la comisaría que salga en la granja mejor dicho en el motel el motel es demasiado sencillo así que no creo que nos vayan a dar algo ahí pero por lo menos granja búnker alfa y comisaría yo creo que estaría bueno o esa es mi esa es mi apreciación estaría bueno que solamente consiguiendo esas cositas ya podamos tener la lancha porque ya te digo si nos ponen una lancha que está súper bueno y elevan el hype y todo el mundo va a entrar al juego y cuando entras necesitas 500 bombonas de gas va a ser lo mismo que si no pongas nada porque la gente va a decir para qué me voy a meter acá si otra vez tengo que estar haciendo el búnker bravo que nos cuesta un perú este y vamos a entrar a hacer eso no voy a hacer el búnker bravo porque no tengo modificaciones porque no tengo 40 armas para gastar cada vez que tengo cada vez que tengo que ir porque tengo poca ropa o por lo que sea entonces va a espantar a un poquitito a la gente ojalá que pongan un nivel medianamente aceptable para poder tener la lancha y ojalá que bueno que el nuevo lugar también sea espectacular porque si esto solamente es la lancha entonces el lugar a donde vamos a ir va a ser súper súper genial esta es la información que tenía que traerles para hoy chicos salió hace 10 minutos así que quería subir el vídeo lo más está un poquito desprolijo pero quería que tuviera la noticia súper súper rápido para no estar especulando con que se viene un aerodelizador con que macho espartano me mostró un vídeo con que no sé qué bueno machito querido acá está la data oficial de la gente de kefir de la gente de las day on air los argumentos a favor de un caballo y un tren tienen sentido sin embargo el juego te dio la mejor pista con un nuevo lugar en el mapa donde vamos necesitamos barcos te abrirá nuevos horizontes y ahí está la lancha que realmente chicos está súper súper genial espero que el vídeo les haya gustado les haya divertido informado por sobre todas las cosas si fue así por favor le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal dudas o consultas en la parte de comentarios o si es que saben algo que yo no me enteré porque apenas salió esta información me puse a subir el vídeo y por ahí me quedé con alguna información que ya había salido y no la subí la dejan ahí en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo señores muchas gracias a todos y saludos y saludos sí sí